Bueno, llego Santana Music again Con una canción romántica De José José Llamada Amnesia Enjoy Santana Music Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos junto a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contradiciarla Pero yo No la recuerdo Baby Baby De verdad Te quisiera recordar Pero Sorry I don't remember you Tú sabes Santana Music Que anduve por ahí de bar en bar Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contradiciarla Pero yo No No La recuerdo No 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 Thank you Santana Music